Bueno, pues todavía no terminaba el señor Armando Gaitán de hacer la presentación oficial cuando ya estos gladiadores estaban dando con todo. El mismo diverso del fin que empezó en el salto. ¡La gandalle! Hay rivalidad ahí con queso Suzuki, se la debe. Y la bella modelo nipona que traía salió corriendo como María cuando gritan, ¡ahí viene la camioneta! ¡Es la hermosísima Mima Shimoda! Una de las grandes gladiadoras niponas que han venido a la capital de la República Mexicana. ¡Saludos! Amables amigos, bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo. Y estamos rápidamente en lo que es el relevo australiano. ¡No pierdan ustedes de vista a este que es el gondolero Marco Corleone! Así es, doctor Alfonso Morales, señoras y señores, niños y niñas, desde el Templo Mayor de la Lucha Libre, la Arena México. Vienen ya las acciones, la Legión Extranjera está tomando, tomando la batuta de esta primera caída. Marco Corleone directamente desde la ciudad de Corleone, de 12.000 habitantes en Palermo, dominada por la mafia. Viene ya Kenzo Suzuki, este hombre terremoto, todo un tsunami del cuadrilátero. Haciendo de las suyas, Marco Corleone tomando a Shocker, a Yair Soria, a Rudísimo Rivera. Y le están dando para llevar y eso que Shocker, véanlo en qué condiciones está, lo fue a recibir al mismísimo pasillo que lleva a la gloria o en ocasiones a la tragedia. Pero permite Corleone que regrese, pero cómo le está yendo a Rey Bucanero. No, este Goto tiene más más extrañas, don Miguel Hinares y Rodríguez. El combinado Italia-Japón está funcionando en este capítulo inicial. Ahí está Kenzo Suzuki, su paisano Goto y el italiano Marco Corleone. Y están tomando al hijo del Pato Soria, qué pasada, cómo se levanta Marco Corleone para castigar a Shocker. Y aquí no dices nada, Miguel, que son tres, ¿no? Y aquí no dices nada, es que son tres contra uno. Es evidente, doctor. Ahí está, una imagen dice más que mil palabras. Está usted muy quisquillo. Oye, Rivera, cómo lo tienes adoctrinado. Pero para nada, Miguel. Tiene plena y total libertad de expresión. ¿A quién no lo quiere señalar, pues? Digo, ¿qué quiere? ¿Que le echemos al MP, o qué? O al FBI. Bueno. Esa bruta indígena que comanda esas acciones. No, doctor, es que la legión extranjera está muy bien. Está muy bien. ¿Qué se le puede hacer? Y mira, ya empieza a volar el águila. El águila italiana. Y va a tomar vuelos. Ay, ay, ay. Pónganse a temblar porque va sobre los tres. No se andan con medias citas. ¡Ajá! ¡Ajá, toro, orejas y rabo! Señoras y señores, enorme. El gondolero Corleone. Tienen los golpes ya con el puño cerrado. Esto debe de ser rudeza innecesaria. Y claro que sí. Los técnicos están llevando la primera caída. La shocker, Universo 2000 y Rey Bucanero. Se los están llevando Miguelito Linares. Descalificación. Triunfo para los mexicanos en esta caída inicial por la vía de la descalificación. Exceso de rudezas de los extranjeros. Se estaban divirtiendo, Miguel. En esta batalla. Bueno, pues, los referees consideran. Y bueno, pues, es que se pasaron realmente. No le dijeron ahí las indicaciones. Y bueno, pues, el toque femenino presente en este mundo del catch, del pancrasio. Gracias. 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 al Rey Bucanero Universo, poco puede hacer porque están tres gladiadores, ahí, auténticos rufiares, tomando ahí al 3 por 1, lo dije bien doctor, pero es que de veras Miguelito ya era tiempo, ya era tiempo Miguelito, me pasas la boneta calificación para que Doña Vicky vea, que están mejorando, están ascendiendo, eres pecaminoso, y ahora que, son tres mexicanos contra dos inocentes extranjeros, ay, 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 Rey Bucanero con golero de Xochimilco también, ahí en fondo las dos, bueno, ¿cómo se llama? Calandrias, que menso, pero calandrias acuáticas, bueno pues aquí, ahora, están sacando a Goto, están reaccionando ya los mexicanos en esta segunda caída, reaccionan, hay que recordar que la primera la ganaron por la vía de la descalificación, ahora el entendimiento es mejor, hay una mayor sincronización de el Rey Bucanero de Shocker, y bien Universo, ahí está, entre segunda y tercera sobre Kenzo Suzuki, raro ver volar a este hombre, pero va a ser bien, se ha ido se ha tomando, vamos a ver que es lo que intenta Universo, el asesino de los cuadriláteros, ah, impacto terrible contra Goto, y atención, vuela Bucanero, ahí de costado, se lastimó en la butaca Doctor Goto. Es impresionante señores y señores, como el Samurai, Kenzo Suzuki, en Japón, en Corea y en China, la construcción de los nombres es primero el apellido paterno, y después el nombre y después el materno, pero ve nada más aquí, amables amigos de la República Mexicana y de Televisa, así lo ve el referee con la inalámbrica, y la gente se la entrega, Shocker, 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 mientras tanto el gondolero lo está llevando con un giro espectacular, esta es la parte íntima. México está dominando Italia, este Shocker hace de las suyas desde la segunda proyecta, y Marco Corleone, cuidado, 911, 911, no pasa absolutamente nada. Es lo que se necesitaba. Pero lo paulearon, eh, paulearon a Shocker, hubo foul. Sí, cómo no, te dije que no me dijera. Hubo foul. No, yo digo que no, porque no lo vieron las máximas autoridades con Piri Baby Richard, y si ellos dicen que estuvo bien, estuvo bien, y esto se lo dedica a la familia Hernández Castillejo en Chetumal, este triunfo. De manera amables amigos de Televisa, aquí tienen ustedes al rudo volador, está lastimado del hombro derecho Goto, es que le cayó, le cayó la panel. Impresionante, el vuelo del rey bucanero, ¿no, rudo? Sí, de las trajineras. ¡Qué día se presenta Arturo Rivera de Minatitlán, Veracruz y García, el videoclip de Místico! A próximo viernes aquí en estreno mundial del videoclip de el famosísimo grupo, la quinta estación que aparte la niña canta, como Los Ángeles, el videoclip con Místico, y el de Baby Richard, colabando el recodo, está por grabarse. Efectivamente, de manera aquí tienen ustedes amables amigos a esta casa el gondolero, Leonardo Reaño. Vámonos doctor Alfonso Morales, esta es la caída que va a definir quién es el campeón. Mayor estatura y mayor peso por parte del hombre de Italia, Marco Corleone, pero el valor y el corazón está por parte de México, la técnica luchísica y viene el golpe ya, noqueando prácticamente al rey bucanero, que fue desenmascarado por Shocker, Miguelito Linares. Bueno, pues ahí está, superioridad física de Marco Corleone, pero esto no es determinante en la lucha libre cuando se cuenta con otros actores como la velocidad, la técnica o la inteligencia de este rey bucanero. Ahí viene, sobre la espalda de Marco Corleone, lo saca del cuadrilátero. El bucanero, sin embargo, que viene un impacto ahí de Kenzo Suzuki, como no queriendo la cosa, aparece ahora Goto, lastimado de la cintura este Goto, ahí quedó con una marca, producto precisamente del impacto que le propinó el rey bucanero. Intercambian golpes en el centro del cuadrilátero, ahí lo tiene usted, como auténticos gallitos de pelea, Lorardo Reaño. Así es, Miguelito Linares, aparece Goto directamente desde Japón, Xochimilco representándose en este cuadrilátero, burlándose del festejo, y ahí está la marca, la marca que le provocó el rey bucanero, rudísimo Rivera. Sí, Mau Medina Miao, nuestro productor, muy atento para que vean la realidad de la lucha libre. Dos enganches y derribe, ahora lo quiebra, después de un reguilete, le da crán al alacrán, y el grito se escucha, que el público le brinda a Rey Bucanero, que tiene antecedentes en familia de excelentes gladiadores. Lo están tratando mal, ahí en la alfombra de la pasarela, va por el Goto, no quiere perdonarle ese aventón que le propició tremendo hematoma que se le va formando. Ándele, patadas, a la espalda, Miguelito, esto es legal, legalito. Bueno, pues la acción es ahí en la pasarela, acción es fuera del cuadrilátero, viene Goto, ya recuperado. Y ahora, aprovecha y a manera de suple, se lo lleva sobre esa plataforma, muy, muy lastimado, Goto, doctor Alfonso Morales. Así es, de manera que les recordamos la sesión más importante del año, 20 de noviembre, lunes, 17 horas, 5 de la tarde, la función de todas las estrellas de la lucha libre en la cita Teletón. Aquí nos vemos, lunes 20 de noviembre, 5 de la tarde, todas las estrellas de la lucha libre en 10 años del Teletón. Rivera, entonces estabas hablando de que el Rey Bucanero tiene familia de luchadores. La India Sioux debe ser su sobrino, su prima, ¿no? Por ahí debe estar la cosa, ¿no? Sí, sí, cuando se tiene estirpe y cuando se tiene esa herencia y la sabe desarrollar como él, pues se dan esos resultados. O sea, la India Sioux es hija de un primo de él. Exactamente. Entonces, ¿qué es mi bendecimiento, Leonardo? Para eso no soy muy bueno, doctor. Miguelito, ¿qué es mi? Pero para la parranda. Son primos. ¿Primos? Son primos, tengo entendido. Porque la India es hija del hombre bala. Sí, correcto. Ya retirado de la lucha libre, felizmente. Así es. El famoso chamaco Ortiz. Llegan los dos millones. Y bueno, pues aquí está Marco Corleone frente a Choker. El hijo de San Juana. La reina de los palenques de este Choker. Sí, señor. Y para eso del folclor, al doctor Morales se le da bonito. La auténtica reina de los palenques. ¡Qué bárbaro, mi Miguelito! Arreglando la nomenclatura. Ahora, enorme. ¡Otra, otra, 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 señoras y señores! ¡El River en acción! Oye, hasta la cámara inalámbrica le votaron. ¡Faules! ¡Otototototototote! ¡Ey, juegue, Choker! ¡Juegue, Choker! El Pompid no ve. A ver, no ve. Pero aquí en la muela. Porque tiene la duda. Dice que los dos. ¡No, Pompid! ¡Por mi Dios! Que hay empate, doctor. Y no puede haber empate cuando el foul fue de Choker. ¡No! ¡Faulearon a Choker! ¡Fue claro! ¡Por qué, doctor! Riaño fue foul o no fue foul. Yo vi un foul de Choker hacia el italiano, doctor. Muchas gracias, Leo. Miguel, foul de Choker para Corleone. ¿Faul de Choker para Corleone? O sea, tres contra uno. Pues sí, ya bailé. Sí, ya bailé. Sí, ya le discuta. Bueno, decreta... Va a decir golpe por golpe, caída por caída. Decreta Pompid, empate. Está aturdido Baby Richard. Pero el doctor está preocupado porque la cámara se desajustó. El ingeniero está temblando. ¡Ay, mi patrimonio! ¿Qué es cierto la cámara? ¿Dónde quedó? No, salió volando. Sí, salió volando. La máquina está con el ingeniero. Ahí está. Esta es una toma precisamente con la cámara inalámbrica que portaba Baby Richard ahí en la frente. Y bueno, pues decreta el empate. Ahí Pompid. Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Si no hubiera pasión ni polémica, no sería luchar. Bueno, pues hay empate. Fue lo que vio Pompid. Los dos se propinaron golpes prohibidos. Aunque Shocker fingió. Hay que hacerlo dotar. No quedan muy satisfechos estos hombres. Continúan golpeándose. La batalla de manera oficial ha terminado ya el doctor Alfonso Morales. Correcto, amables amigos de la República Mexicana. Están haciendo una rivalidad.